En los últimos tres días, el departamento del Chocó ha sufrido dos incursiones paramilitares, los mismos que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha negado. Estas acciones han dejado más de 400 personas desplazadas que han salido del caserío de Domingo Do hacia Quibdó y otros municipios del departamento. Según un informe realizado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, cuatro paramilitares de camuflado ingresaron al caserío portando armas de fuego largas y cortas. El resto de las unidades que, según los cálculos de la comunidad desde enero pasado, superan los 600 en el bajo atrato chocobano, se asentó en las cercanías del corregimiento. El pasado sábado los habitantes del Alto Baudó ya habían denunciado la presencia de 200 miembros de las autodefensas gaitanistas que, según las informaciones recogidas en el sector, perseguían a un grupo de guerrilleros del ELN. La Defensoría del Pueblo del Chocó ha dicho que la situación sigue muy difícil, puesto que la comunidad asegura que los paramilitares no se han retirado de sus territorios.